Hola, perdona. Baja la música, ¿baja la música? ¿Tienes dos minutos? ¿Cómo te llamas? ¿Cintia? ¿De dónde eres, Cintia? ¿Eres francesa? Mira, me presento, ¿ok? Mi nombre es Juan Diego, soy peruano, vivo en Madrid y he venido aquí a Francia a conectar y a repartir alegría. ¿Qué es lo que más te gusta bailar? ¿Te gusta bailar salsa? Vale, Cintia, ¿te puedo hacer un reto? ¿Te puedo poner una salsa y me puedes compartir tu arte para mi gente de Madrid Timbera? ¿Sí? Dale play, dale play. ¿Yo te juro, mamá, si te saca óvulo, va a ser prá, tu viejo que no arroja ¿O de cómo no tú y vete? ¿A la hora de calabaza? ¿Te pagoás en tu corazón, te voy a bailar? ¿No lo quiero, quiero? ¿En mi camino? ¿Dónde estábamos el reto? ¿Dónde estábamos la calabaza? ¡La tristeza de tu alma! ¿De dónde te pasa a ti no vas a calarar? ¡Ley, le, le! ¡Lala, la, 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 la! ¡Bueno, muy bien! ¡Ya me reconozco mañana!